La buena es que estamos invitados a una super mega fiesta ¿En serio? ¿Cuál es la mala? Y la mala, bueno, que es en la casa de la loca Lucy porque es el cumpleaños ¿Qué? ¿Es el cumpleaños? Pará, 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 pará Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial porque estamos otra vez acá con hambre Porque, bueno, hay helado, hay, ¿qué más? Panqueques, pero eso está hace ya como tres semanas Así que tengo que ir al supermercado y otra vez lidiar con la loca Lucy Aunque últimamente la loca Lucy se está portando bastante bien Así que ya no me molesta tanto ir al supermercado Así que chicos, de paso vamos a saludarlo un rato Ya no está tan loca como antes Pero bueno, quiero que dejen muchísimo like, comenten y suscribanse al canal También a los canales de chicos de Tima Normal Y ahora sí, vamos a arrancar A los canales del chico de Tima Normal Ok, August, ya estoy más loco que la loca Lucy, ¿eh? Vamos, vamos al supermercado Uy, se está haciendo de noche, la loca Lucy trabaja de noche ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué hora, August! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es un fantasma, chicos! ¡No tiene cara! ¿Qué te pasa, loca Lucy? ¿Cómo que no tengo cara, August? Ay, es que mi cara es tan bella que no te la puedes ni imaginar No, no, sí, claro ¡Loca Lucy, no tiene cara, chicos! ¡Es un fantasma! ¡Yo me voy corriendo! Ok, loca Lucy ¡Hola! ¿Viste la normalidad? ¿Qué le pasa? Ok, bueno, chicos, es un fantasma Bueno, loca Lucy, me voy a hacer las compras, ¿sí? Ok, August, toma lo que quiera ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Qué? No, no, chicos, claramente era un fantasma Claramente era un fantasma Ok, voy a hacer como que no vi nada Me voy a comer una manzana ¡Vamos a tocar un poco de agua! ¡Estás acá! ¡Otra vez está sin cara, chicos! ¿Qué le está pasando a la loca Lucy? ¡Yo estoy muerto de miedo! ¡Ay, ayuda! Estoy temblando Esto que es un video de terror ¡Ay, ayuda! Bueno, voy a comprar un poco de pizza Un poco de helado Y me voy corriendo a mi casa ¡Au, Dios! ¡Qué! ¡Ah! ¡Salí! ¡Ayuda! ¡Salí! ¡Alejate, bestia humana! ¿Qué pasa? Que no tenés cara Eso pasa ¿Cómo que no tengo cara? ¡Ay, qué dije de malo! Que soy una descarada Sos una descarada Literal, en serio Loca Lucy, por favor Creo que vas a tener que ir a la peluquería Si te ves al espejo Y nada Ves lo que está pasando Ah, bueno Ahora voy Pero, August Esto es que nada Sí Ay, llegaste justito a tiempo Porque te quiero invitar Sí, señora fantasma Por favor Pero no me haga nada Ayuda Pero, August Sí Y quiero invitar a mi fiesta de cumpleaños Quiero empezar dentro de una hora Te espero Y traer a tus amigos Por favor ¿Dentro de una hora? Sí, dentro de una hora En mi casa Arriba de la colina Los espero Bueno, está bien ¿Y invito a los chicos de ITIM? ¡Sí! ¡Dale! Bueno, pero por favor Ponete una cara Que tengo miedo Ay, chicos La loca Lucy Se fue otra vez de mi trabajo Así como si nada Ok Bueno, yo también aprovecho y me voy Pero claro Dijo August Ahora sigo olvidándoselo de fantasma Au, que hoy es mi cumpleaños Y cumpleaños de la loca Lucy Y que nos invitó a los chicos de ITIM Ok Vamos a ir a buscar a los chicos de ITIM A tratar de convencerlos No sé si van a tener ganas de venir al cumpleaños de la loca Lucy Yo voy a hacer lo posible para que vengan Porque la verdad La loca Lucy Se merece que vayamos todos al cumpleaños Y festejemos Y que pase un lindo día Así no está tan loca Pero bueno Eso de que no tiene cara Te juro Sí que me da miedo Ahora, si vamos al cumpleaños Si la loca Lucy sigue sin cara Yo no pienso entrar a la casa de ese demonio Dani Dani Creo que esta es la casa de Dani Dani Hola Dani Ah, hola ¿Cómo estás? Hola Dani Tengo una super sorpresa ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Eh, nada Estamos invitados a una super mega fiesta ¿Estás preparado? Vamos Pero, bueno Pero pará Te voy a decir la parte mala Va, la parte mala No tan mala Ese el cumpleaños de la loca Lucy Bueno, no quiero que la pase sola Y me dijo Invítalo a Dani Invítala a Lina A Melina Y bueno, nada ¿Listo? Pero a gusto ¿Sabes que? Con Lucy Hemos tenido problemas Sí, Dani Pero pobre No se merece tampoco pasar el cumpleaños sola Por lo menos estamos un ratito Dani Comemos un poco de torta Y nos vamos Si sale mal Yo no me hago responsable Si Ahora a buscar a Lina Y Lina vive en la playa, ¿no? Creo que sí Creo que sí Vamos a buscar a Lina No tengo ni idea Pero Creo que sí Ahí está Ahí está Ahí está Lina Pim, pim, pim Tocando la bocina Lina Lina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo me estaba apurada El trío Esperate Antes de nada ¿Qué? ¿Qué? Eh Eh Imagínate Que hay una destrucción masiva de un mundo Ajá Bueno ¿Y qué? Lo que te va a contar aún no es tan mal ¿Qué? No, no Es verdad Tienes razón Pero bueno Lina Tengo una noticia buena y una mala ¿Qué? ¿Qué? La buena es que estamos invitados a una super mega fiesta ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál es la mala? Sí, sí, sí ¿Cuál es la mala? Y la mala, bueno Que es en la casa de la loca Lucy Porque es el cumpleaños ¿Qué? Ese cumpleaños Para, 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 para Y tenemos que ir nosotros Tenemos que ir nosotros Y sí Nos invitó O sea, pobre Somos sus únicos amigos Por así decir Y bueno No la quiero dejar sola ¿Y por qué no la llevamos a Club Brooks? Tengo miedo de que en la casa nos encierre Nos encierre Es verdad, es verdad Es buena idea Bueno, no sé si va a querer o no Pero bueno Me dijo August, espero en mi casa con los chicos de Tima Normal Y paren chicos ¿Qué? Te juro No sé si necesito anteojos Pero no tenía No tenía cara ¿Cómo que no tenía cara? Estaba sin cara la loca Lucy Parecía un fantasma ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿Y Melina? No sé ¿No estaba con vos, Lina? Ah, no, no, no Es que se fue a ver a la abuela Rita Este fin de Ah, con razón La llamaba todo el fin de semana Y no me atendía Seguramente no tiene señales No, se fue a ver a la abuela Rita A ver, la debe tener cocinando tartas Y comiendo tartas de manzana también Seguramente Pero bueno Tendríamos que comprarle un regalo A los locales ¿Y no? Ah, yo tengo uno Eso Eso Eh, bueno, dale, dale Gracias Dani por estar siempre preparado Ahora sí, estacionamos Vamos a la casa de la loca Lucy Llegamos Hola Chicos, sigue sin cara Por favor, ayuda Sigue sin cara No, August Yo también Somos él ¿Cómo que se le ven? Pero que la loca Lucy no tiene cara Hola, loca Lucy Ahora yo tampoco Ahora yo tampoco Eh, ¿qué le pasa? ¿Dónde está? Ay, bienvenidos a mi casa Feliz cumpleaños Amé Sí, feliz cumpleaños Sí, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Loca Lucy Así que te daré 35 ¿Qué? ¿35 años? La loca Lucy Bueno Dani, dale regalo Dale regalo Toma Lucy Te hemos traído esto Sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Dani, Dani Dani, vení, vení, vení Dime, dime, dime ¿Qué es Dani? ¿Qué le regalaste? ¿Qué? ¿Qué le regalaste? ¿Qué había en el regalo? No, pero es solo una caja No tiene nada No ¿Qué? ¿En serio? No tiene nada No Pará, pará, pará Yo tengo un regalo más Para darle No, no, no Pero tengo uno Que es una caja sorpresa Puede haber cualquier cosa adentroselo Vamos a ver qué hay Bueno, dale, dale Hácelo, hácelo Lucy Tenemos acá Otra caja Mira, otro regalo Para darte Esta es una caja sorpresa Así que no sabemos Qué hay adentro Fíjate A ver, a ver A ver, loca Lucy Sí, 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 adentro Ah, no Una copeta Estás loca Justo eso Le regalaste, Lina Gracias Es una caja sorpresa Es de juguete No es de juguete, Dani Bueno Gracias, Lina Qué buen regalo Lina ¿Cómo le vas a regalar eso? No puede ser Una caja de juguete Que comprar una página para niños No debería tener un arma No debería tener un arma Bueno, loca Lucy Sí Cortamos la torta Porque ya se está haciendo tarde Eso, son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Ya es re tarde Ay, pero hay tantas cosas Para hacer juntos Sí, torta Bueno, pero Pará, pará, pará Chicos ¿Qué? En serio ¿Qué? La sigo viendo sin cara Ya, ya no es un chiste Ya está, loca Lucy Ya pasó la broma Por favor, ponete la cara Pero si yo tengo cara Al que no tiene cara Sos vos ¿Qué? Pero no tiene cara Te acaba de decir descarado De decir descarado Sí, sí Ay, bueno Ya se está haciendo demasiado tarde Chicos Nos veo mañana Chicos, trabó las puertas Cerró las ventanas No, no me digas No, no me digas Cerró la ventana Pará, fijate a ver si la puerta está abierta No, está cerrada No, está cerrada Yo les dije que era mala idea Yo les dije que era mala idea ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Está loca! Ayuda, Lina, por favor Será el primero en morir Lina, Lina, Lina Lina, Lina, por favor No, Lucy, ¿cómo? No, Lucy Tranquilízate Lucy, tranquilízate Lucy, descarada Lucy Ay, ¿qué? Vamos a sorrir Si querés que seamos tus amigos Y querés unirte al team Nos tenés que dejar ir Para poder armar la mansión del team Si no, no vas a poder entrar con nosotros al team Eso No, esperen Y yo te voy a regalar una cara también ¿Y a quién quieres pertenecer? Abrir la puerta de Bellacet La puerta de Bellacet Eso Esperen Porque les tengo una sorpresa de último minuto ¿Qué? ¡Esta es la mansión del team! ¡Wow! Y vamos a estar acá para siempre ¿Esta qué? No, pero... Esta no puede ser Esta no puede ser Aquí la mamá No puede No cumple con los requisitos No, no los cumple Eso Pero a mí sí me gusta Entonces decido yo ¡Hasta mañana! No Y para estar en el team Tenés que tener una cara Bueno, chicos Ahora sí, Lina ¡Déjenme salir! ¡Salí! ¡Ay, no! 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 Chicos Vamos a intentar Nuestra última alternativa Si esto no funciona Estamos atrapados acá por siempre ¿Ok? ¿Lo entienden? ¿Que explotar una bomba? No Que alguien se suba al carro ¡Ah! Ahí está, ahí está A ver, sacame, Lina Sacame, sacame ¡Ah! ¡Que me quedé trabada! ¡Perdad! ¡Dale, Lina! ¡Ay, ya! Eso no fue una, creo ¡Sí! ¡Subite! 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 ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Se abrió! ¡Se abrió, Lina! ¡No puede ser! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Dale, Dani! ¡Vámonos! ¡Escapen! ¡Escapen! ¡Por favor, chicos! ¡Nos vemos mañana! ¡Chau! 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 ¡Chau!